Damas y caballeros, no sé qué está pasando, un momento voy a abrir el juego, no sé qué está pasando, acabo de decodificar, eso también, eso atentos, 344, acordaos de eso, coño, no sé qué está pasando, ahora vais a ver de lo que hablo, antes de que sea 2 y 40, un momento, que hora es, espérate, que se abra esto, Jesus Christ, no sé qué carajos está pasando, pero he descubierto un puto easter egg que posiblemente confirma la secuela de Doki Doki, o sea, WTF, esperad a que cargue esto, joder, estoy nervioso y todo, vale, iniciamos sesión, tenemos que ir, es que esto es muy jodido, y hay más y todo, de hecho me han dado, espérate, me han dado una nueva imagen, me han dado esto, ok, vamos a archivos, antes de que sean i40, vamos a interno, es que esto es una puta locura, tío, vas a sistema, y intentas abrir uno de estos archivos y no te deja, ninguno de estos, excepto, este, llaves torre, pone claves de acceso encontradas hasta ahora, de la rotación de la torre, par de claves, engranaje, 240, hora de un reloj, 2, 2, 1, una combinación numérica de 3 dígitos en algún sitio, par de claves 2, barco, par de claves 3, nave espacial, par de claves 4, desconocido, lo de la nave espacial, a lo mejor es el inicio que hemos visto, el código ese que ponía ahí de 833 creo que era, y el par de claves 4 ni idea, pero, de momento, la par de claves 1, lo que te desbloquea es una nota extraña de cojones, y para acceder a ella tienes que hacer lo siguiente, vas, acá, a esta rotación de números, no tenía ni idea, yo estaba investigando por acá y decía, que coño son estos números, todas las carpetas están vacías completamente, excepto, la carpeta 2, 2, 1, plan del proyecto, WTF, no puedes abrirlo a pesar de ser un texto, y usualmente, espérate, antes de que sean i40, por ejemplo, nota del directorio, texto no es seguro, esto es un disco de memoria virtual, no debe utilizarse para almacenar cosas confidenciales o permanentes, si necesitas acceder a los archivos del archivo encriptado compartido, copialos en tu dispositivo desechable y conéctalo directamente con el ThinkClient, no los copies aquí, Rhea está trabajando para configurar un servidor proxy para el correo con el que tener una comunicación remota funcional sin tener que preocuparnos de los de arriba, hasta entonces, no tengas nada en línea, Paula, ¿quién coño es Paula? Y eso no es todo, notas de reunión 1, programa de desarrollo actualizado, nuevas tareas, casos de prueba para un nuevo modelo genético, idea de optimización del tiempo del servidor, recopilación de datos automática, migración de datos al recurso compartido del archivo encriptado el lunes, controles de las MV2, RAW en el MV2, todos los demás en el MV1 para recopilar datos, ideas para los tipos de búsqueda de datos, representantes visuales, datos de audio, cambios en el entorno MV, manipulación de la variable persistente, marcas de tiempo, análisis con patrones, no requiere demasiado tiempo del servidor, discusiones sobre el tiempo, ya saben quién vuelve a distraerme, a distraerse más de la cuenta, debo ser más tajante con lo que mantener, con lo de mantener la concentración, WTF, copia de archivos del dispositivo de si sabes el team client, esto es lo que te dice Paula, este disco de memoria virtual no es utilizado para almacenar cosas confidenciales o permanentes, a lo mejor tienes que arrastrar algún tipo de archivo acá, no lo sé, no sé si se puede en primer lugar, pero es súper raro, ya van a ser y 40, y algo, lo del correo tampoco lo entiendo, no ha llegado ningún mensaje, y es que hay un huevo de cosas tío, es que joder, ¿dónde están las otras seis claves que faltan? Sistema, llaves torre, esto ya lo sabemos, bueno, esto ya lo sé yo, ahora lo vamos a ver ahí 40, faltan 5 minutos, par de claves 2, barco, en el juego no hay ningún barco, tiene que ser aquí, en este menú de acá, par de claves 3, nave espacial, a ver, espérate, ¿me da tiempo? que quiero hacerle una foto tío, a lo del principio, lo veré después de, después de cámaras, yo que sé, nave espacial, es que en el juego no hay ninguna nave espacial tío, no hay ningún barco, no hay ningún lugar donde pueda sacar una clave de algún tipo, es imposible, en DDLC es imposible sacar una clave de este juego seguramente, atributos, atributos, vera, beef, what the fuck, es que también hay cosas que no tienen sentido, porque por ejemplo, ¿dónde era? en juego, palabras, poemas, literalmente te dan de la mano, todas las palabras, que afectan a los personajes, palabras para triunfar con Sayori, felicidad, tristeza, muerte, soledad, literalmente todas las palabras que te pueden aparecer, palabras de Natsuki, palabras de Yuri, y es como una combinación, son varias combinaciones, no sé si desbloquean algo en particular, en plan si presionas, en la misma palabra en el orden que te aparece este, pasa algo, no lo sé, posiblemente, pero es que hay un huevo tío, palabras de Yuri, desastre, 915, 915, 1, 3, 0, melancolía, cautivo, deseos, Sony 37, tengo que estar atento, variancia, agonizante, incapaz, aura, asombroso, ¿por qué hay una hora de un reloj acá? 915, 1, 3, 0, ya he visto el 1, 3, 0 y creo que no había nada, voy a empezar en un momento, en un momento, calcetines, amor, bab, nada, ¿verdad? Sony 38, cuidado, bailar, no están las palabras de Mónica, o sea, no hay palabras para Mónica, vale, vamos a ir yendo al archivo 2, 2, 1, era, eh, interno, sí, 2, 2, 1, hay que esperar, tío, no sé qué coño está pasando, pero es que el archivo es muy raro, tío, es como si te estuviera diciendo que el proyecto de Levadina va a pasar de verdad, joder, tío, es que, investigando, tío, investigando, ya decía yo cuando abrí el juego por primera vez, estas capetas que raras, ¿no? No hay nada, pero sí, y las otras llaves que abren, y literalmente cuando abrí, por cierto, cuando abrí el archivo me salió un logro oculto, porque hay 10 logros ocultos en todo el juego, que decía stonks, no entiendo qué pasa, ahora vamos a leer esto, yo que sé, pone teorías, yo que sé, me da igual, pero es que es súper raro, tío, plan del proyecto, pese a lo suyo, eh, para hacer un archivo de texto, vamos, cambia, cambia, por dios, es que cuando lo he visto me ha emocionado un huevo, tío, es que estoy súper nervioso, de verdad, venga, dale, y no te deja acceder a este archivo a partir de otra hora, es solo 2 y 40 te deja acceder a él, así que tenéis que estar a punto, venga, mi cuerpo no puede con esto, tío, venga, cambia, que yo sé que puedes, tú puedes, vale, ahora se puede entrar, esquema del proyecto, resumen general, crear una versión legible para los humanos del resultado del banco de pruebas Fabric, que sugiere que vivimos en un universo simulado, emular los resultados del banco de pruebas Fabric en un entorno virtualizado, programar parámetros para iteraciones genéticas, niveles de acceso elevados personalizados para una o más entidades, iterar hasta que la simulación sea estable en el umbral de tiempo objetivo, esto es nuestro propio universo simulado a pequeña escala, o sea, doki doki se refiere, estudiar los efectos del acceso o conocimiento elevado de la simulación, recopilar registros datos, venderles a los de dirección que los hallazgos son rentables, nota, ir directamente a dirección sin pasar por Barry, King es Barry, conseguir un acceso, un ascenso y mantener nuestros trabajos, por eso lo del logro de Stonks, posibles miembros del equipo, Ro, es quien tiene mayor conocimiento acceso al servidor cuántico de Commander, Rabi, poco tiene que enviarle a, Arro, Lib, Libatina, a lo mejor, solucionar conflicto de nombres con la carpeta Lib, ¿what? Solucionar conflicto de nombres con la carpeta Lib, if, claro, ¿por qué no? ¿otros? MV1, proyecto actual, simulación a pequeña escala, esto es doki doki, futuro proyecto, esto es, esta es la secuela, simulación a media escala, what the fuck, detalles de la MV1, literatura, recopilación sencilla de datos para la producción de recursos textuales, cuatro entidades, personajes, Yuri, Mónica, Sayori y, y Natsuki, espacio físico pequeño, eficiente para las iteraciones genéticas y del servidor, ¿por qué coño? Están, por lo que parece están creando IAS, el permiso de acceso de máximo nivel crea una ventana de conexión muy estable para la recopilación de datos a cambio de situaciones simuladas menos realistas, tío, lo que me ha dejado flipando es esto, Lib, solucionar conflicto de nombres con la carpeta Lib, what? if, claro, ¿por qué no? ¿otros? va a haber Doki Doki 2, tío, futuro proyecto, simulación a media escala, va a haber lo que se prometió literalmente, proyecto Libatina, ¿y el archivo lib dónde está, tío? esa es la pregunta, emular los resultados del banco, esquema del plan del proyecto, interno, missing, 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 plan del proyecto, texto, what the fuck, tío, no entiendo nada de lo que está pasando, y ya no te deja entrar, no se puede abrir el siguiente archivo, plan del proyecto, se ha producido una ruta desconocida, vuelve a intentarlo más tarde, copia de seguridad, sistema, llaves torre, esto ya lo hemos visto, par de claves 2, barco, par de claves 3, nave espacial, y par de claves 4, desconocido, seguramente el par de claves 4 sea en el menú de inicio, que hemos visto ahí un código, pero no sé dónde acceder a él, y dónde, y dónde, dónde, carajos, está el archivo lib, personajes, no, partidas, audio, tampoco, esto me deja rayado, tío, 915, 130, ojo, espérate, 915, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, notas de reunión 2, tengo que poner a las 915 el reloj, me cago en todo, aquí, donde está mi puto reloj, espérate, configuración, vale, 915, 915, 915, 915, 915, fecha, ahora, cambiar, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, aquí, 9, fuck, le voy a poner 914, 915, no, 914, 914, perdón, acá, cambiar, vale, joder, esto no me lo esperaba, coño, what the fuck, 130, lol, como no he visto, aquí, lib, trabajo prometedor en las grabaciones de la actividad de simulación del código jugable, jugable, forma, hostia, coño, al final Yuri si va a ser libatina, ¿no? porque eso estaba en las palabras de Yuri, ay, no me jodas, David, David, trabajo prometedor en las grabaciones de la actividad de la simulación en un código jugable, ¿no me han dado logro a todo esto? Jugable, forma observable, no un juego, centrate if, en las grabaciones de la actividad de la simulación en un código jugable, forma observable, fingiendo que escribo cosas importantes mientras espero a que todo el mundo vuelva al tema 4.30, sigue siendo la hora finalización, de finalización objetivo, 4.30, hay que acordarse de esto, un momento, ay, no tengo nada para anotar, me cago en todo, me lo acordaré, sigue siendo la hora, asignar nombres a las entidades simuladas para buscar referencias de una forma más sencilla, ABCD, debería ser insuficiente 1, 2, 3, esto podría ser otro código, a las 4.30, 1, 2, 3 a lo mejor, el uso de nombres reales solo inicia, no, incita a tratarlos como mascotas más que entidades simuladas, ahora están todos intentando pasar en nombres estúpidos, a pensar en nombres estúpidos, simulación de control, crear una MV idéntica sin que la entidad A, tenga permisos de acceso elevados, Mónica, eso es Mónica, no parece probable, nada se ha acercado de momento, clonar a MV1, a clonar la MV1, o sea, Doki Doki, el mismo acceso elevado, pero evitando que la entidad A la descubra, parece complicado pero plausible, no hay reunión con el tiempo, y está codificado, hijos de perra, a lo mejor cambia si lo pongo a los 4.30, un momento, fecha, cambiar 4.30, a ver, espérate, 1, 2, 3 a lo mejor, Ideas para el nombre de pistas, 06, Operación, no es ningún juego, por Ibi Laster, Ideas para el nombre de la pista 06, de la simulación de control, trabajar juntos, hora de discutir, hora de debatir, lluvia de ideas, a trabajar en equipo, a discutir, a trabajar, yo me encargo, líder, toma el mando, nombres concretos de texto, quizás para otra pista, 030, 030, 030, 030, supongo, ¿qué? nombre con caritas de texto, quizás para otra pista, ay mi madre, Dios santo bendito, ¿en qué me he metido? ¿en qué coño me he metido? todos son 03, ¿no? 0, 3, 0, quizás para otra pista, 030, yo he visto la carpeta 030, o no, notas de reunión 3, fuck, y es en una hora en específico, 430 a lo mejor, dudo mucho que sea 430, 833 a lo mejor, espérate, cambiar, cambio la 430 otra vez, no, tiene que ser otra hora distinta, espérate, archivos, interno, 030, era 833, ¿no? coño, esto se ha sido mucho más largo de lo que creía, tío, no esperaba descubrir esto a esta hora, tío, son las, no sé ni qué hora es ahora mismo, pero es tarde, no, no es esta hora, ¿cómo accedo a ese último, tío? espérate, eh, atributos, no, juego, palabras para poemas, ¿dónde está? ¿a qué hora era? 915, 130, 130, 915, ¿sí? acá, ¿sí? ¿sí? Viendo que escribo cosas importantes De vuelta al tema 4 técnicas Sigue siendo la hora de finalización de objetivos Asignar nombres Nueva reunión con el tiempo J, K, L, S, D F, G, J, K, L, S, D A, F, no, esto no es nada, tío O sí, a lo mejor es un tipo de código Pero no tengo ni idea ¿Cómo accedes al último archivo? 430 no es 123 Ya lo vimos Ideas para nombres De pista 06 ¿Cómo que de pista 06? Un momento Voy a salir Y abrir otra vez el juego 833 3, 4, 4 833 3, 4, 4 833 3, 4, 4 Un momento What the fuck, tío Decoding Doki Doki Ok Archivos Interno 3 M, E, S What the fuck Es esto Y esto es para las 8 Y 33 Hostia perro Me cago en todo El último archivo No sé cómo sacarle la clave Pero Infraestructura Software Sistema de comunicaciones Somos conscientes Que los desafíos Que tiene en la actualidad Dirigir una compañía De forma eficiente Y fiable Por eso mismo Puedes confiar en nosotros Para que nos ocupemos De todo Mientras te centras En los asuntos Que de verdad Importan What? Con ingenieros De fama mundial Y especialistas Líderes en la industria Metaverse Enterprise Solutions Que es MS Ofrece Siempre soluciones duraderas El análisis De los costes Por año Nos muestra Que las alternativas Metaverse Pueden suponer Un ahorro Del 30% A largo plazo Nuestro modelo Flexible De apoyo A empresas Nos permite Ofrecer Calidad Al precio Más adecuado Para cada compañía Tu tiempo Es oro Y por eso Nosotros expertos Nos Se ocuparán De todo Desde la planificación Hasta El diseño Y la instalación Tan solo Tienes que rellenar Nuestro sencillo Cuestionario Para que Nuestros equipos Te sugiera El mejor plan Y te ofrezca Un presupuesto Adaptado A tus posibilidades La excelencia Está de vuelta De la esquina Gracias a las opciones Fiables Que te ofrecemos Y al equipo De expertos De confianza Que pondremos A tu disposición Te podemos Prometer Que estás En la mejor Compañía What the fuck Que coño Tío Que está pasando Eh Ah si No Cambios de entorno Programa de desarrollo Actualizado Nuevas tareas Esto lo leí Discusión sobre el tiempo Ya sabes Quien vuelve a distraerse Más de la cuenta Debo ser más tajante Con lo de mantener Abrirla Y la cuatro A saber Donde coño Está Espera Me han dado Una nueva imagen What ¿Cuál? Ah no Esta si la vimos Proceso de decisión Recibo el archivo Palabras Poemas En busca de anomalías Te aparece una descripción Un boceto Durante el primer acto Pide la ayuda A Sadori Para discutir Ah mira tú Selecciona Doki Doki Durante el minijuego De los poemas Algo tiene que haber aquí En una descripción De estas Va a tener que haber Un secreto seguro Pero lo de Metaverse Enterprise Solutions Me falta un archivo Tío ¿Cómo entra ese archivo? No lo sé Si alguien lo sabe Que me lo diga Por favor Estoy Estoy aquí con Coño No sé ni qué hacer Tío ¿En la música a lo mejor? No 255 355 Son Podrían ser horas Podrían Pero no estoy muy seguro En personajes A lo mejor 1, 3, 4 No, no hay nada Quería que abriera algo Dudo mucho que sea tan rebuscado Algo tiene que haber acá Algo me estoy dejando No tiene sentido 9, 15, 1, 3, 0 9, 15, 1, 3, 0 Interno No, este lo vimos Espera, te voy a poner Las 9, 15, 1 ¿Cuál era? 1, 3, 0 Vale Notas de reunión 2 Tiene que haber una clave aquí De algún tipo Es que no me pueden dejar así Necesito saber qué pasa 9, 15, 9, 15 Cambiar 4, 30 1, 2, 3 Cambiar Ideas para Nombres de la pista 06 De la simulación de control Pero ¿Dónde está la hora, tío? Ah, espérate La pista 06 ¿De música? Momento Ok Ok Pista 06 ¿2, 28? A lo mejor No sé Estoy rebuscando aquí Donde puedo Ah, espérate No, no es esta A lo mejor me he equivocado ¿De verdad? No Es 2, 28 A lo mejor Alguno de estas es No lo sé Lo voy a ir dejando por acá Pero si alguien sabe Dónde conseguir La última clave Del archivo 030 Que lo ponga en los comentarios Yo que sé, tío Es que estoy perdidísimo Aquí ahora mismo No sé qué hacer Estoy Estoy a nada, tío Pero aún así me faltan, eh Porque según esto Hay otro archivo más Que es el 04 Está la orden De reunión 1 Par de claves 4 Desconocido Nave espacial No lo sé Voy a ir subiendo esto Y intentaré Rebuscar donde pueda Pero Este juego Tiene mucho más De lo que esconde Y lo de los correos Lo de los correos Es lo que más me raya ¿Quién te va a mandar un correo? A lo mejor Cuando encuentras la pista 4 Te mandan el correo No lo sé Pero sí Voy a ir dejando esto por acá Voy a ir investigando yo Por mi cuenta Pero es que Estoy largando esto mucho tiempo Joder Dios santo bendito Los misterios